software Scratch Este software realiza relaciones de movimientos reales, sonidos y secuencias En este software puedes encontrar 8 opciones para realizar movimientos en el muñeco Primero, debes presionar a mano izquierda en control Y en la parte de abajo encuentras al presionar Luego, en Movimiento, Mover Y ahí indicas los pasos que desees que el muñeco se mueva Ahí en el mismo movimiento le das Girar Igualmente los grados que quieras que gire Seguido de ello, le das en Lápiz Y le das Bajar Lápiz Para que el muñeco dibuje los giros que tú le estás indicando En la banderita verde Tú le vas a hacer clic Y el muñeco va a ir haciendo lo que tú le estás indicando Si deseas que el movimiento sea continuo Le das en Control Y buscas Repetir Lo vas a poner debajo de... Al presionar Y ahí indicas cuántas veces quiere que se repita el movimiento Luego le das en la banderita verde E inicia el movimiento Es más, seguido Si deseas, en Disfraces Puedes ponerle o cambiarle el color al muñeco En Editar Y ahí eliges el color que desees agregarle al muñeco Además En Importar Hay otras figuras animadas Que puedes seleccionar Y reemplazar el muñeco de inicio Y si te das cuenta El muñeco va a hacer las mismas indicaciones Que ya le hice ¡Gracias!